un premio en metálico igual a 2200 pesos cuántos son cuántos son y vamos a hacer la entrega aquí está el chamo deporte agárame el micrófono ahí para hacer la entrega lo vamos a ir contando para que ustedes no miren los dólares no miren los dólares no miren los dólares aquí tenemos mil pesos mil pesos más ay mamas y aquí tenemos 100 pesos más y aquí tenemos 100 pesos más aquí está every pimentel acabando de recibir su premio muéstralo ahí en cámara muéstralo en cámara ahí está ahí está en cámara